pues bueno hola hola chicos como están hoy les traigo un tutorial más para conseguir a boca de dragón de hielo o snapdragon así que bueno el primer requisito para este parece que es tener la nueva versión que es la del nuevo mundo disculpen si se oyen voces pero no hay privacidad no hay privacidad así que bueno una vez descargado esto igual les dejaré el link ahí en la descripción del video se van lo descargan dejan que se instalen los nuevos datos y una vez terminada pues la ahora no bueno lo que van a hacer ahora es su navegador a este link van a poner ese link se les dejará igual en la descripción del video esperan a que cargue ahí hablo tengo internet bueno el link está por mega así que si tienen la aplicación de mega les va a redirigir que sería los fielos bueno así ya una vez que cargue cargando 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 deana que arribita descargar carpeta una vez que sigue descargada le dan a semana es explorador de archivos 0 y si no está en sus descargas se van a la carpeta de mega mega downlots y aquí estará en los archivos no lo que van a hacer va a ser copiar los corta 0 android data aquí files no va a cub pegar dan sobre escribir sobre escribir bueno una vez hecho esto cierran la aplicación apagan el internet y entran al juego pero nada que crea pues bueno este hack solamente serviría para eso muy pronto les estaré compartiendo el hack por una gema para todo y pues bueno diablo cerca me parece no pues bueno creo que eso sería todo pues bueno creo que eso sería todo solamente con copiar y pegar los archivos sería más que suficientemente recuerden en el internet una vez que llegan a entrada ya lo pueden encender bueno para el internet y cerrar la aplicación si la tiene abierta y pues eso sería todo por mi parte nos vemos hasta el próximo vídeo chau